Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas a Paralquilar Balcones. ¿Cómo le va? Muy bien. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Se jugó. Estábamos re juguete. Listo. Ahora ya está. Ahora somos nosotros. Listo. Por eso, los candidatos no pueden decir nada, no puede hablarlo, pero está casi que tampoco. Todos envedados, digamos. No podemos, nada que de alguna manera puede para un lado o para el otro. Ustedes saben lo pesado que es este envío, lo que mueve la aguja. El círculo rojo, mira este envío. Y entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras. Vamos a medirnos mucho, mucho, muchísimo vamos a medirnos en el programa de hoy. Bueno, con todo, en fin, a mañana descansar, a reflexionar, a hacer la tarea, pensar bien y el domingo a meter el votito en la onda. Bueno, ¿cómo está el control? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? No me importa nada. Yo estoy hablando, pero ¿qué me hablan del horno, del cliva? Pero estoy hablando de un acto trascendental para la vida democrática argentina. Se define quién va a ser presidente de los próximos cuatro... ¿Eh? ¿Cómo ya está todo hecho? ¿Cómo más allá de mal? ¿No? ¿Hay data? ¿Tienen data? Ah, no lo puedo... ¡Ay, vida! No puedo decir nada, señor director. No, 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 no. Me quiero hacer pisar el palito. Y no voy a caer, no voy a caer. Bueno, mejor hablemos del clima. Tampoco se puede hablar del clima. Horrible esta es una cosa, bueno, espantosa. Bueno, ¿está el soldado Dayan entre nosotros? Bueno, ¿reloaded? Por suerte, hoy está el soldado Dayan. Suave, perfecto. Spoileando con el soldado Dayan. ¿De la nota de ayer qué pasa? Ah, ¿de la plataforma? Le interesa, se quedó muy enganchado con la plataforma. Ustedes saben, para hacer, como hacer algún acto de infidelidad. ¿Cómo? ¿Unos bonos? Ah, o sea, no quiere garpar. ¿Y por qué no me lo dijo ayer que estaba hablando con Ashley? Le pedía, le pedía un... No me di cuenta, dormimos. Bueno, ¿podemos hacer otra nota antes del fin de año? Bueno. ¿Quieren arrancar? Arrancamos con la miscelánea del día, dale. Finalmente, desde las 8 de la mañana de hoy rige la veda electoral, claro. Y por ende también ya disfrutamos de cierta calma. La calma que precede a la tormenta. Es que para hoy en buena parte del país rige una alerta por tormentas y el domingo por lluvias. Lluvia de acusaciones, cruzadas. Olvidaste. Es un boludo. Preparemos, ¿no? Porque va a ser largo. Esto no se resuelve el domingo. Dice un boludo. No me hagan caso. Lo cierto es que eso será claro el domingo. Ahora rige la veda. Eso significa básicamente que están vigentes, bueno, una serie de prohibiciones previstas en el artículo 71 del Código Electoral Nacional. Entre ellas, la prohibición de vender bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 hasta el domingo a las 21. A estoquearse. A estoquearse. Porque las vamos a necesitar. Quiero vino, quiero vino. Quiero vino. El que avisa no traiciona. Yo no sé si estas horas hasta el domingo a las 21 se pueden pasar sobrio. Realmente no lo sé. Tengo alguna duda al respecto. Lo dicho, afortunadamente ya estamos en veda de una campaña efectivamente la que hemos visto de todo. Pero lo más destacado por lejos fue el video que mostró el periodista Pablo Rossi. Nunca, pero nunca, nunca, nunca se vio algo igual. Yo vi uno donde se le acercan, que son tramos de la campaña. Está en la lista. Tramos de la campaña. Me parece que sé al cual decís. Es un video muy, muy emocionante. Está bien. A ver, si no te lo mando yo. Te lo mando yo porque yo lo tengo. Bueno. No, no, no. Tengo otro. Tengo otro, Pablo. Mirá. Yo te voy a mandar un... Yo te lo voy a mandar a este video. Pará. Este... Es muy, muy impresionante. Ahora... Estoy buscando el videíto, Pablo. Este... Porque... Mirá. Me lo pasó. Me dice... Esto es lo más emocionante que vi. Casi a propósito para contrarrestar la campaña del miedo. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Bueno. Pero... Vamos. Ya, ya, ya. No, no lo estoy... No lo estoy encontrando. Es un video... Es un video... Porque a propósito de la manipulación sobre los niños, sobre los chicos. Este es un video... Que impacta... Impacta mucho por los saludos que se producen con los niños. Ah, lo vi. Ese. Ese te quiero mostrar. Lo vi, lo vi, lo vi. Ese te quiero mostrar. Ese es muy impactante. Ese te quiero mostrar. Muy impactante. Pero, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que me dijo ayer? Dos cosas. Te puedo contar de la trastienda. Yo les avisé que nunca se vio igual. Yo les avisé. En realidad nunca se vio. ¿No? Bueno, Edu Payman dijo que sí, pero nosotros no lo vimos. No sé. Impactante. Qué bárbaro. Qué fuerte. Los viejos meados. Están en la pelotudeza. ¿Cuántos minutos de televisión al pedo? No, los que hablan no. Los que no hablan. Es un baludo. Y, mientras tanto, la Cámara Electoral confirmó que los candidatos no están obligados a hacerse un examen psicotécnico. Avísenle a los muchachos de la Cámara Electoral que igual llegaron tarde. Buena, Ruso. Un par de décadas mínimo. Un par de décadas mínimo. Es un baludo. Cambiamos de tema. Sí, porque anoche en la bombonera argentina perdió 2 a 0 con Uruguay. Un equipo que, dirigido por Marcelo Bielsa, superó estratégica y tácticamente durante casi todo el encuentro a los dirigidos por Lionel Scaloni. Algo que en la previa Totti Pazman ya sabía iba a ocurrir. Hoy, Bielsa, viene a la bombonera a defenderse. Van a ver, van a ver, van a ver. Hoy, Bielsa, en la cancha de Boca se va a defender. El técnico, todos dicen, ofensivo, ambicioso, audaz del 4-3-3. Que ya Héctor dice, no, cambió la forma de jugar. Hoy, yo me la juego que Uruguay viene a defenderse. Todavía no se sacó la de Diego y ya le entró la de Marcelo. Pero qué cosa sería este muchacho Pazman. ¿No? Bueno. ¡Buena, ruso! Pero no solo esta noticia dejó el encuentro de la selección. También que Ángel Di María tendría bloqueado a un hincha argentino en Instagram. Y aparentemente, atención, de manera más que justificada. Ya, justo yo que me tiene bloqueado en Instagram. O sea, parece a propósito. Tanto que lo castigué en su pasado. ¿Te bloqueó? Me bloqueó, me tiene bloqueado en Instagram. ¿Merecidamente? Sí, por supuesto. Yo lo digo siempre, siempre. Eh, te parecía el fideo, el fideo. Así que nada, que me perdone. Que me dio una castelería más grande en mi vida. Yo le bloqueé en el fideo. Y si no, Di María, ¿qué no lo conocen? No, le decía yo. O sea, no le podés mandar mensaje a Di María porque te tenía bloqueado. Te tenía bloqueado, literalmente. No, yo ya lo bloqueé. Te tenía bloqueado en Instagram porque yo le escribía muchas cosas malas. ¿Qué le decías? ¡Me parró la puta que te paró! No, no, era ya personal con él, pero porque, no sé. La agarrada con él y él no tenía nada que ver. No, la verdad que no. Vamos a hacer la prueba a ver si te tiene bloqueado Di María o no. Que lo demuestre. A ver, el amigo busca. Ángel Di María. Le salta primero. Perfecto. Le salta primero. Ajá. Yo me la borro, a ver, para que se vaya bien. No lo encontrás. Pero que se chupa una p*** así de una. Nunca lo voy a encontrar. Y a ver, pero no podés entrar al perfil, nada. Nada, no, no, no puedo. No, no me aparece. Me tiene bloqueado. Está bien, te tiene bloqueado merecidamente. Pota el, o sea, a ver, capaz si puedo etiquetar algo. No, no es ese. No, no, pero algún etiquetado que tenga. No, o sea. No podés ni siquiera entrar al perfil de Di María. Lo criticaste y está bloqueado. Merecidamente. Y me cerró el culo merecidamente. La verdad que sí, la verdad que sí. Habría que decirlo. Bueno, creo que después de este posteo igual amerita, ¿eh? Que Di María haga un posteo diciendo, bueno, la verdad, te perdono. Pero igual seguí bloqueado por boludo. Pero, pero amerita. Pero amerita un... Aceptaba la disculpadetazo, pero igual a seguir a otro jugador. ¿Eh? A putear a otro. ¡No, besi! ¡A ganó! Acá no. Bueno. ¡A ganó! ¡A ganó! Encima, ayer seguro lo puteo en la bombonera. Bueno, nos vamos. ¡Vesi, amargo! Nos vamos al continente africano porque en las últimas horas el famoso río Nilo se tiñó de color rojo y hay todo tipo de especulaciones. Nos ha llegado desde Egipto el famoso río Nilo. Se tiñó de color rojo. ¿Bien? Sí, en las últimas horas. Nos mostrabas otro ejemplo. Sí. Ayer de un río que estaba con este color y ahora el Nilo. Exactamente. Exactamuá. Entonces es el color rojo. Que dicen que estos bíblicos, ustedes conocen un poco lo que dice la Biblia de las siete plagas de Egipto. ¡Viva el Papa! Según un poquito de historia, según este texto sagrado, en el Éxodo, capítulo 7, versículo 21, Moisés golpeó el río Nilo con su bastón y sus aguas se convirtieron en sangre, dando lugar entonces a la primera plaga de Egipto. Mira vos. Mentira ahora. Los expertos hoy dicen que este evento puede haber ocurrido por la proliferación de algas rojas. Es un tipo de organismos que contiene toxinas y quedan acumuladas en los mariscos y pueden envenenar a estos animales que los consumen. Bueno, tremendo. Sea cual sea la causa, lo cierto es que los habitantes Nilo pueden creer. Bueno, estamos cansados. Chicos, un año eterno de campaña. No damos más. ¿Cuántos días se tomó de vacaciones? Mientras nosotros estamos acá, dale que te dale, bancando las campañas. Y el señorito se toma los días y ahora viene y exige. Por favor. Bueno, lo que no se puede creer, decía entonces, es esto que va a pasar ahora. Esa charla básicamente íntima con el pollo Álvarez que ha mantenido María Becerra. Tan íntima fue que la cantante contó en qué gastaría un millón de dólares. Mirá. ¿Qué harías hoy con un millón de dólares? Bueno, compraría un terrenito, puede ser por el pato. Me compraría una casita para mí en algún canto. ¡Chicheto, no! Y me quedan 300 mil dólares. Me compro el Mercedes A250 AMG. ¡Hermoso! ¡Guau! Le voy a poner... 150, poner las dudas. Bueno, le voy a poner 150, no te calientes. Esperá, porque le pongo un alerón y capaz que le pongo escape. Pero el escape... ¿Qué suene? El escape que suene. ¿Ahí está el 128? Ese es cheto, me gusta, me gusta. Che es cheto, no. ¿Viste los audi? Que están saliendo de color gris topo divino, gris medio champagne. Luego hacemos un esfuerzo de rotación, sostenido. Dejamos salir un poquito ese gas que posee el espumoso. Puta madre que los parió. Me encanta ese color. Lo plotearía de ese color brilloso como viene. Le ponemos 200 mil dólares. Es hermoso el auto. Me encanta. ¿Está bien? Buen gastos. Buenos gastos. Buenos gastos. Muy bien. Salió un poco tuerca en esa, ¿no? Bueno, bien. Bien. Después de que se deje un puchito para pagar el seguro, porque te digo, bueno, nos vamos a Brasil porque una mujer encontró a su marido con la amante en una misa. Sí, en una misa y todo terminó de la peor manera. ¿Cómo les parece que en Brasil una mujer pilló a su marido con dos celas de muy santo en misa? Pero lo curioso es que no estaba solo. ¿No? Estaba nada más y nada menos con la amante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No me cago en esas patas! ¡Vagaputa! Es porque está cagado en las patas A este no lo salva ni Jesús No, no es problema No, bueno, pero ojo, ojo, Francisco Porque por ahí estabas pidiendo perdón de antemano, Francisco No es broma No, no es broma, pero bueno Eso por ustedes Pero qué bien, porque fueron a la misa Podrían abrirlo en cualquier otro lugar y fueron a la misa No está tan mal Es un escándalo No, bueno, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Por favor, no licueta Usted quería líos las dioses, ahí lo tiene Ten cuidado con lo que deseas, Francisco Ahí está, ten cuidado, ten cuidado Por favor, no licuame No licuame Che, y desde Brasil nos vamos a España Más precisamente a Barcelona Donde se batió el récord de la torre humana más alta del mundo Nos vamos para Barcelona donde... Los saludo a todos Desde Argentina Y también desde España ¿Está buena o no? Muy buena Donde se batió el récord mundial a la torre humana más alta del mundo Me chupa un huevo Cerca de 500 personas se reunieron para que la ciudad nuevamente quedara con el récord que había impuesto en 2022 Me chupa un huevo En esta oportunidad la idea era superar la marca del año pasado que estaba en ocho niveles Un huevo Y los 23 con los participantes que en total sumaban un peso para la planta baja de 12 mil kilos Y el otro también En promedio 24 millones de pesos A pesar de que acá la torre no tendría problemas en llegar a la puntita Manda el tema del día por favor El tema del día El tema del día es el partido de anoche entre la Argentina y Uruguay Un testito que los puso Celestes El equipo de Bielsa pisó fuerte en tierra argentina y se quedó con los tres puntos frente al campeón del mundo ¡Oh! ¡Concha de humadre! ¡Concha de humadre! y juega este y es el equipo de tal y que lindo como saludan y que bueno como toman la bebida y fíjense como se colocan el llorcito bueno creo que llegó el momento de terminarse de todo eso pero la puta que te parió quien carajo te pensaste yo y el yo y el yo creo que el reconocimiento es una cosa y el exceso de baba es absolutamente innecesario hoy Bielsa viene a la bombonera a defenderse van a ver van a ver van a ver se complicó la vida cuidado con Aram gol de Uruguay gol de Uruguay hoy Bielsa en la cancha de Boca se va a defender el técnico todo dice en ofensivo ambicioso audaz del 4-3-3 1-2-3 en el ancho de 70 metros no es lo mismo que esto esto no se mueve hoy yo me la juego que Uruguay viene a defenderse corre corre y no para de correr Uruguay que también jugó y jugó señoras señores ganó Uruguay y ganó bien créame final del partido en la bombonera bueno ¿podemos hablar de bombonerazo de Uruguay por haberle ganado a los campeones del mundo en la bombonera? un partido muy caliente acá empieza todo cuando Araujo el punta Maxi es este no Ronald se empieza a pelear no le da la pelota al cuti yo creo que todo empieza con un empujón que en esta imagen no se ve si la vimos en cancha que de Paul le da al uruguayo y ahí viene todo yo no lo vi nunca hacia Messi ¿lo vieron Messi agarrando al uruguayo del cuello? no, tremendo se ha sacado salado yo creo que empieza toda esa pica por esto de que ¿cómo? ¿cómo? el mayor al chico no le permite ciertas cosas dentro del campo ¿no? eh viejo puto pa' me viene esto gracias aprovechá que la tengo de puta dale ¿te acordás del mundial? sí por supuesto ¡ah la gente no vale una Copa Mundial trece y tres años! oye si me sorprendió el gesto de ahora obvio no, y ese día mundial no, pero Oscar una cosa de acento pues si yo y otra está hablando del gesto de la secuencia dame del gesto pero no viste el gesto pero no solo chupale un poquito ahí déjame un besito en la punta despacito te encanta la meter otra todo en la todo con la campanita no importa porque eso es una respuesta a una cosa que le dijo de Paul esa cosa pasa en todos los partidos todo el tiempo nadie se tiene que horrorizar y si yo soy Ugarte yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir vos tenés que plantarte ahí que jugó un señor partido claro uno mejor jugó un igual la respuesta de Ugarte con la cámara encima Ugarte lo sabe la cámara está tomando está discutiendo con un rival esto es un joke vamos a escuchar el testimonio ¿les parece? por dios que tipo boludo un boludo dios mío se vio un partido caliente sobre todo en el primer tiempo algunos gestos obscenos también de Ugarte ¿cómo lo viviste vos? no bueno es normal normal hola ¿cómo estás? normal nada prefiero no decir lo que pienso pero pero bueno esta gente tiene que aprender la gente joven tiene una buena camada una buena selección pero tiene que aprender de los mayores a respetar porque este clásico siempre fue intenso duro pero siempre con mucho respeto así que que tiene que aprender un poquito si vos no lo sentís así matate hijo de puta andá a vivir al Uruguay chupale a los gente a los uruguayos andá yo lo que digo es lo que tiene que hacer Uruguay es respetar claro a su gente entre ellos a sus compañeros el propio plantel en sí mismo eso fue lo que hizo Uruguay no te tienen que respetar a vos Messi que mirá bobo que mirá bobo anda para allá anda para allá que sos una figura reconocida es indudable que sos el mejor del mundo indudable ahora a la hora de disputar una pelota que te tienen que respetar en qué sentido señor Lionel Messi podría yo meterme por acá y tratar de marcarlo a ver si puedo generarle la recuperación de la pelota que es lo que me pide el técnico esto es fútbol papá personalmente no soy muy fanático del fútbol en la cancha lo que no hay que hacer futbolísticamente es respetar al rival y Uruguay no respetó al campeón del mundo por eso le ganó que mirá bobo que mirá bobo Uruguay se sintió en una condición futbolística pero sobre todo espiritual y anímica muy por encima de Argentina gracias a Dios no te respetaron Messi que mirá bobo que mirá bobo entonces la verdad sos el mejor del mundo sos perfil bajo sos un buen pibe ya está no digas boludeces porque declarás como jugaste ayer que mirá bobo que mirá bobo ahí pasaban las notas tras la gran victoria de Uruguay 2-0 en la bombonera frente a la selección argentina campeona del mundo gracias por estar ahí les pido una vez más que se suscriban al canal absolutamente gratis nos ayudan un montón no tengo ningún sueldo no tengo ninguna empresa que me contrata no tengo nada voy a leer atentamente cada uno de sus comentarios todo lo que tengan para comentarles aseguro que me tomo el tiempo y leo todo todo lo que ustedes escriben ahí yo lo cago a patadas no me voy a dormir una mierda no me piense ir a dormir cuando ustedes se le canten las pelotas me voy a dormir cuando a mí se me antoja no me voy a dormir no me voy a dormir lo lamento no me voy a dormir una mierda no me voy a dormir voy a dormir cuando a mí se me antoja no me voy a dormir no me voy a dormir lo lamento muy bueno muy bueno muy bueno no sé qué decir no sé qué decir no no por favor me la disión hace así hace así guay no dale decí que apure viejo que apure dale me puedo quedar toda la noche bien entonces el informe que da cuenta de pase de lo que ha ocurrido ayer en la bombonera resalada esa cancha no digamos porque no hay que remontarse a la estratosfera y de así elegir el partido que Argentina perdió que entiendo yo fue contra Arabia hasta ahorita el mundial desde ahí para acá no perdió nunca más digo bien va la bombonera remontar a la estratosfera y desde ahí bueno y a la bombonera va y bueno por favor no me pregunten cosas que yo no dije bueno escuchá bueno bien bien por el equipo de Marcelo Bielsa espectacular la verdad que la rompió bueno no sacamos de ahí bueno escucháme ya está soldado Dayan próximo bloque llega parece que sí tras la pausa charlamos con el soldado Dayan y ahora sí último bloque de paraquilar rocones de esta semana atención la vemos bonus truck un delincuente intentó llevarse una moto pero un schnauzer miniatura él atención logró ahuyentar al ladrón y así evitar el robo bonus truck y en la plata intentaron robar una moto pero apareció Gabo y en yo ¿quién es Gabo? es un perro miren las imágenes ahí está viene una moto se baja para intentar robar otra se ve perfectamente por estas cámaras de seguridad y ahora ustedes pueden ver decime algo ¿cómo? tirame algo anda a tu casa pensalo ahí está ahí está ese perrito blanco miren con mi amor la 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 como se avivó lo sacó ¡ah! ¡concha de un madre! lo vemos otra vez ahí está ahí aparece Gabo y ahí saca ahí lo saca lo sacó corriendo se salvó de amor ¿eh? me encanta lo sacó corriendo bueno al final dijo no, no no robo nada ustedes saben que estos servicios estos servicios te envió servicios yo le quiero decir a ese muchacho que si lo va a correr así ese perrito se mete a una oficina te lo va a 18 que maneje un ex en un word que se dedique a otra cosa pero el ampa no sería lo de él todavía está a tiempo todavía si no lo agarraron todavía está a tiempo nada se arma un CV si quiere lo ayudamos usted como la gente incluso lo ayudamos ¿no? en LinkedIn por ahí encontramos algún laburito algo normal una oficinita porque en una inmobiliaria muestra el departamento algo algo pero el ampa evidentemente estaría quedando grande sientan una cosa es el domingo es el domingo es el domingo así que relajación a pensar reflexionar fíjense que futuro ustedes desean para ustedes para sus seres queridos para sus hijes hijos hijas amigos flojita sus padres y con eso en la cabeza van y votan con el corazón bueno el lunes el lunes es feriado aparte fin de largo escuchame el lunes estamos acá nosotros ¿no? el lunes estamos acá sí, claro creemos disfruten de la jornada electoral si pueden disfrútenla también nos vemos el lunes chau buenas noches hasta mañana que descansen bien y se empoderen sacamos el amor en el astral porque mañana sacamos el amor lojita quinta dimensional yo soy John Milton el caballero de la hipnosis duérmase gracias igual mi vida un pecho enorme